Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a probar una nueva arma, le tengo muchísimas ganas. Esta arma chicos fue de mis favoritas antiguamente, bueno esta justamente no, pero fijaos en su hermana gemela. Se parecen un montón, así que bueno, esta de aquí, que es el bombardeo de juguete. En serio, esta arma me encantaba, en la otra cuenta la tengo al máximo y visteis un montón de vídeos con ella. Así que lo que vamos a hacer chicos es probar la nueva arma, que es esta de aquí, bombardero inflexible. Me mola, vale. Bueno, pues vamos a comprarla y vamos a probarla, vale chicos. Si me veis la voz un poco rara es por lo de siempre, últimamente estoy grabando a unos horarios que no estoy acostumbrado y por eso me explico y me expreso peor, vale. Vamos a ver, antes de comenzar, fijaos en lo que hay aquí. Ha sacado un nuevo, o sea pone lotería del año nuevo, pero que es esto tío, y fijaos en el arbolito este de aquí que se mueve. Que bonito tío, Dios mío, tengo la voz muy mal. Bueno, vamos a ver lo que hay dentro de las cajas, vale, a ver lo que me interesaría conseguir si hago abriendo cajas en un futuro, que lo más seguro es que sí, haré abriendo de estas cajas. Vamos a ver, me interesan las piezas, antes de que se acabe la oferta de las piezas, el evento. Me interesa también, a ver, esto tío, quiero esto, quiero el Papá Noel, porque imaginaos a Papá Noel volando por aquí alrededor, de encima del circo este de Halloween, estaría súper guapo, así que bueno, eso lo quiero. Luego de aquí quiero la espada, porque es un arma, evidentemente, pero no hay muchas cosas para conseguir nuevas, fijaos. Solo está esa espada, el Papá Noel, a ver aquí, vale, aquí quiero el cascanueces, esta arma ya la tengo, la subí al canal hace tiempo, al otro canal, vale, por si la queréis ver, y la tengo, vale, pero me gustaría tenerla en este canal, y me gustaría tenerla y subirla, vale. Luego también quiero la nueva mascota, el árbol de Navidad, esto también lo tengo, pero lo quiero. No sé, esto también lo tengo, pero lo quiero, o sea, lo quiero todo, vale, de esta caja lo quiero todo, y de esta quiero la nueva arma, LOL, cupo de nieve afilado. Ojalá, tío, ojalá lo tuviera, pero todos sabemos que es complicado, vale. Pero bueno, vamos a comenzar, chicos, la partida, que si no me lío aquí, y no ganamos, o sea, no, y no probamos el arma, que es para lo que hemos venido, a probar el bombardeo inflexible, a ver cómo es, tío. Es que es igual que la otra, pero diferente skin, súper bonito, tío. Vale, ya he empezado muriendo, vale, he empezado muriendo, aunque no me han matado porque tenía la resurrección, pero bueno, a ver, lo que ocurre y lo que hacemos por aquí. Vamos a ver, dispara, a ver, si me dejan disparar, por supuesto. Es que sabéis lo que pasa, que he puesto un sitio que no es bueno para esta arma, ya os lo digo yo, vale. No es bueno, necesitamos un pasillo, chicos, necesitamos campear con un pasillo, y necesitamos ponernos el jetpack para poder disparar bombas en el aire, que es lo que yo hacía antes, no sé, ya veremos, igual lo hago. Vale, vamos a ver, lanzamos bombas por aquí, no le estamos dando absolutamente a nadie, es que soy muy malo con esta arma todavía, eh. No os penséis que soy bueno, porque hace tiempo que no juego con ella, de hecho es la misma que la otra, pero un poquito diferente, ¿no? No lo sé, ya iré probando y haremos un versus también como hicimos con el cañón de cristal. Así que bueno, vale, a ver, estoy viendo que aquí no me voy a comer nada, es decir, aquí no va a servir de nada lo que estoy haciendo, porque, fijaos, o sea, no hay espacio, es decir, hay mucho espacio, al revés, hay muchísimo espacio para escaparse y no apunto bien, tío. Pero soy un fracasado aquí, con esta ermita, pero bueno. Vale, matamos a ese, perfecto, pero de momento me encanta, me trae muchísimos recuerdos, esa está muy chula, tío. Vale, se ha muerto, perfecto, tenemos aquí un chaval que está tirando arma, con el láser, empieza a saltar, joder, es muy complicada, chicos. En este mapa es muy complicado, ya no me acordaba cómo era, y lo mejor era en un sitio cerrado. Lo que pasa es que en un sitio cerrado era como un poco trampa, ¿vale? Es decir, la gente se enfadaba un montón cuando tirábamos con el bombardeo de juguete, y me acuerdo yo que la gente se enfadaba en el mapa de la piscina, por ejemplo, porque era una chetada, tío. La gente se cabreaba, en serio, les molestaba un montón que le lanzáramos bombas. Pero bueno, de hecho, ahora lo probaré, chicos, ahí, en la piscina, ¿vale? Va a estar guapo. Bueno, va, a ver, me están llegando mensajes de YouTube en el otro móvil, y los estoy viendo, son comentarios vuestros de los vídeos. Chicos, me estáis diciendo que suba un arma, que no sé cómo, no sé qué arma es, ahora que lo pienso, creo que es la Mercenario, la nueva. Bueno, pues la subiré, o sea, vosotros tranquilos, que vais a tener el review de todas las armas, como siempre hago, así que, vale, vamos a ver. Disparamos, disparamos, disparamos. Hostia, tío, aquí hay un tío, chaval. Oye, pues el arma no está mal, lo único malo es eso, chicos. Depende del mapa donde estéis, funciona muy bien el arma o funciona muy mal. Eso ocurre con todas las armas, depende del mapa donde estéis, es mejor o peor, ¿vale? Porque igual os compráis un arma, la probáis en un mapa y decís, ¡Ay, Dios mío, qué mala es! Pero luego la probáis en otro mapa y decís, ¡Ostras, cómo reviento! Es que el mapa tiene muchísimo que ver, no es broma, ¿eh? Ya me ha pasado a mí un montón de veces, el mapa es muy importante en el juego. Vale, lanzamos bombas por allí, no estoy dando absolutamente a nadie, bla, bla, bla. Perfecto, como era de esperar y terminamos. Vale, pues hemos perdido la partida, pero no me importa porque ahora vamos a irnos encima y había poca gente, tío, ¿qué es esto? Mira, llaves navideñas, nos han dado llaves navideñas. Por cierto, estamos a puntito de subir de nivel, ¿eh? ¿O me lo parece a mí? ¿Qué va, qué va? No me lo parece a mí, estamos a punto. Vale, ¿dónde podemos ir ahora a disparar? A un sitio pequeño, ¿vale? A ver, que sí, pesados, vender. A ver, la piscina, vale, venga, vamos a hacer tonterías en la piscina. La gente se va a cabrear en la piscina, ¿vale? Pero bueno, si vosotros queréis, yo empiezo a lanzar bombas por la piscina. Yo no tengo ningún inconveniente, pero la gente se va a enfadar, ¿eh? Pero bueno, porque la piscina es un sitio muy pequeñito como para ir lanzando bombas como un loco, ¿vale? Pero bueno, va. Vamos a intentarlo. A ver, me viene un chaval que mi Fénix va a intentar matar. Perfecto. Vale, 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 vale. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira la de bombas que estamos lanzando aquí. Mira, mira, mira. ¿Veis cómo la gente se va a cabrear? Nos estamos reventando, chaval. Y yo tengo la resurrección aquí. ¿Qué me está disparando con la interna fantasma? Que aún todo, chaval. Tenía un fantasmita ahí al lado. Matamos aquí. Perfecto. Perfecto. En serio, ¿veis? Aquí ya el arma es más buena. ¿Veis? Ya mata mejor. Joder. ¿Lo estáis viendo? ¿Veis la diferencia entre llevar un arma en un mapa y llevarla en otro, tío? Y no solo eso, sino el objeto que acabo de tener, que tengo el... ¿Cómo se llama? El guardián. Aquí reviento, chaval. La gente, de hecho, se va a enfadar conmigo. Ya os lo he dicho, chicos. Esta arma no es para este mapa. Pero no porque no sea para el mapa. Sí que lo es. Es porque la gente se va a enfadar. Os lo juro, ¿eh? Vosotros leer el mapa, veréis. ¿Veis cómo se enfadan? Madre mía. 700 puntos acabo de hacer ahora mismo, chaval. Venga, va, 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 va. Madre mía, chaval. Ahora sí, ahora sí. Ya la gente se va a enfadar. Menos mal que no hay tirar de la partida, porque si no me tirarían de la partida. No es broma, ¿eh? Creo que me expulsarían enseguida, tío. Míralo. Pues nada, lo siento. Venga, va. Yo quería probar el arma. Quería probar la fuerza del arma. Lo siento muchísimo. Pero estoy grabando un vídeo. Yo necesito disparar aquí bombas del este. Y porque no tengo el jetpack, chicos. Si tuviera el jetpack, fliparíais lo que hago. Hago un bombardero humano, ¿vale? Es decir, como una racha del COD, pero usando el este, el jetpack. Si queréis, otro día lo hago. Cuando vaya a hacer el versus de esta arma con la antigua, con su hermana gemela, haré lo del jetpack, ¿vale, chicos? Ya veréis qué divertido. Es fácil. Te pones el jetpack, te subes lo más alto posible aquí arriba. ¿Vale? Arriba de las nubes. Y empiezas a disparar boca abajo, ¿vale? Así hacia abajo, con el bombardeo. Y toda la peña recibe todos los misiles por abajo. Parece una locura, pero es la verdad, ¿eh? Bueno, pues nada. Ya estamos en primera posición. Los estamos fundiendo a todos. La gente está muy cabreada. Lo que me extraña es que la gente no haya pillado, él también, un lanzamisiles. Porque la gente, cuando juega contra alguien que lanza misiles, lo que hace es enfadarse y decir, sí, pues ahora yo me cambio de arma. Mira, hola Enrique Mubi. Vale, me acabé de contestar un chaval. Justamente estoy haciendo el guarro de ponerme esta arma en la piscina justamente cuando doy un suscriptor. Iba a pensar de mí que soy un mal agente. Lo siento, tío. Lo siento. Es que solo quería probar el arma. Quería solo hacer un vídeo y ya está. Bueno, va. Continuemos. A ver, por allí. Vale, me han matado. Es que en serio, el suscriptor va a decir, pero este chico, este Enrique, ¿qué hace? Disparando bombas sin parar en este mapa. ¿Eres boss? Sí. Pero no te puedo saludar, compañera, porque es que no sé qué nombre tienes. Tío, es un nombre muy chulo. Es como una carita o un emoticono. Está muy guay, pero no sé pronunciarlo. Vamos a ver. Disparamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Madre mía, qué paliza, chaval. Qué paliza. Y aún así creo que... Espero ganar la partida, porque le estamos apalizando a un montón de gente, ¿no? De hecho, estoy disparando bombas, incluso a gente que no está ahí. Fijaos, ¿veis? Estoy disparando bombas por disparar. Bueno, pero quedan dos segundos. Atentos. ¿Hemos perdido la partida ya o hemos ganado? Toma, victoria. Vale. Me va bien. Madre mía, qué paliza. A esto me refería y aún así. Mira, vamos a agregar al chaval este que nos ha hablado. Ahí está. Y ya está. Vamos a dejar esto. Bueno, a ver, un momento, que estoy mirando una cosa. Vamos a salir un momento. Porque acabo de darme cuenta de la experiencia que me queda. A ver, atentos. Me queda... 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Me queda muy poquito para subir de nivel. Así que lo haremos pronto. Y fijaos que tengo las primeras llaves. No, la primera llave de la primera caja. Venga, vamos a abrirla. Porque de todas formas, como me voy a comprar llaves. Tranquilos. A ver. Vale. Muchas gracias. Ya empieza bien, ¿vale? Ya empieza bien el asunto. Ya empiezan dándome una gema que no quiero para nada. En vez de darme el Papá Noel, tío. Dámelo. Dame a Papá Noel. Ay, Dios mío. Es que fijaos al fondo. Tengo como unos fantasmas revoloteando. Pero me gustaría tener a Papá Noel por ahí. Porque me gusta mucho mezclar Halloween y Papá Noel, tío. Es muy de pesadilla antes de Navidad. No sé si conoces la película. Pero está muy chula, ¿vale? Muy Tim Burton, así que estaría guay. Pero bueno. Chicos. Esta arma es maravillosa. Está muy guapa. Pero ya os digo que es para sitios cerrados, ¿vale? Si queréis reventar mucho con ella. Pero también os digo que la gente os va a odiar, ¿vale? Os va a insultar la gente por el chat, ¿vale? Porque esto es una máquina de matar. Y si pillas a mucha gente en un pasillo, los va a reventar a todo el mundo. Y la gente... Y además, cuando le das con una bomba a una persona con esto, lo haces rebotar hacia atrás. Y vas a agobiar a la gente mientras juegas. Así que vosotros sabréis lo que hacéis. Yo... Yo la aconsejo la arma. Es muy buena, ¿vale? Al igual que esta de aquí. Que pronto me compraré al máximo para hacer un versus. Para ver cuál es mejor de las dos. O para ver cuál os gusta más. Así que nada, chicos. Vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado un poquito. Que os haya entretenido. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.